Si tienen la jeta de hacer que las cosas estropen de manera intencionada, deberían avisarlo en las instrucciones, ¿no? En plan, este móvil va a durar dos años. Pues estoy de acuerdo, sobre todo porque hoy en día hay personas que pasan muchísimo tiempo con su móvil, tanto que es más tiempo el que pasa con el móvil que con otra gente. Y el problema es que esa gente se encariña tanto que tarde o temprano podríamos llegar a vivir con la pérdida de un móvil situaciones como esta. ¿Cómo está? Mal. Llevas sin hablar toda la mañana. Claro. Hey. Sí. ¿Qué tal? Bueno. Abre el nuevo. No sé si quiero. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a pasar lo mismo dentro de dos años? Para volver a pasar por lo que haya pasado con Suki. A lo mejor este está programado para cinco años. Está programado para dos. Te han dicho eso, ¿no? Ya los hacen así. Y si lo acabas por las noches, lo mismo te dura el doble. ¿Y qué habré hecho eso con Suki? No podías haber dado el consejo antes, ¿no? Mejor me voy. Ánimo. Me tocas, ¿no? En cero. De Movistar Plus. Eres. D